Bueno, yo hablando precisamente de esa parte como laboral y de todo, pues que alcanzamos a asustarnos, pero yo dije, ¿será que se va a quedar por allá? Iba a hacer cosas por allá y nosotros acá, ¿qué? ¿Cómo va ese tema después de estos años tan difíciles que han sido para los artistas, sobre todo, para mucha gente que ha tenido que bajar un poquito el nivel de trabajo? ¿A ti cómo te ha ido con eso? Después de ya medio reactivar otra vez. Yo lo último que hice fue en diciembre del 2019 y pues llega el 2020, entramos en pandemia, obviamente para nosotros los artistas fue como congelado total el tema, de hecho las producciones se empezaron a reactivar no hace mucho y los castings presenciales, cero. O sea, llegaron un par de castings, pero era como párate en una pared blanca y háblale a la cámara. Son los peores castings que uno puede hacer. De hecho, ayer escuchaba a un amigo que tiene un amigo director y decía, no, revisar esos castings son... Es horrible, o sea, son perversos. Claro, tú no sabes, o sea, a ti te llega un perfil de un personaje, te llega una escena y lo que tú deduces es lo que haces, pero claramente el director tiene otra visión, el personaje va por otro lado, entonces es muy complicado ganarse un casting así. Y ya este, ya hace, en este mes ya he presentado dos presenciales, que eso me ha parecido muy chévere porque es como volver otra vez al ruedo, como que vuelve uno a sentir como esa libertad, ¿sabes? Porque para mí ese tapabocas es como, o sea, no, 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 no. ¿Y no te ha dado COVID todavía, Joan? Mira que no. ¿No te dio nunca? A Juan se le dio en Semana Santa y yo dije, no, ya, pues, si le dio a él me va a dar a mí. ¿Qué? No, nada. Y les voy a confesar algo, fui irresponsable. ¿Por qué? Y no me cuidé como debía haberme cuidado. Él sí andaba con su tapabocas, él intentaba alejarse, pero, pues, yo siempre estaba ahí, le cocinaba, lo único que hicimos era no darnos besitos y dormimos opuesto. O sea, yo dormí con la cabeza en los pies y él durmió. Bueno, ese fue nuestro distanciamiento. Eso, ríanse. Yo también me río en ese momento. Pero bueno, ¿no me contagié? No, tienes un gran anticuerpo, ¿sabes? No hay nada que hacer, o sea, ¿qué tal? Oye. Hablando de esas oportunidades laborales, vimos que a Juan se le dieron la visa de trabajo de México. ¿Hay planes de irse allá? ¿Quisiera saber si algunos de los castings son en otro país o tú le vas a apostar a trabajar acá? ¿Dónde están las oportunidades en este momento? Bueno, yo es que no he mostrado que la mía también la tengo. ¡Ah! ¡Ay, yo a lo máximo! Sí, pues, viendo la situación del país y hablando principalmente laboralmente, que estamos como tan quietos, y pues uno escucha y los contactos que uno tiene quizás en México, ¿no? Acá la cosa está activada, se está moviendo, están haciendo muchas producciones. Entonces, con Juan se decidimos, ya hasta el otro año, en enero, febrero, irnos, pues, definitivamente, entre comillas, porque dejamos aquí nuestras cosas, por si no nos va bien, que yo sé que sí nos va a ir bien, pero sí nos vamos allá a probar. No hay nada seguro, pero, bueno, como aventurar un poco y a trabajar allá. ¡Ah, es allá! ¡Ah, es allá!